Buenas, buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi querida socorro. Qué bueno que vienes a mi auxilio. Me da mucho gusto saludar a todo el gentil auditorio. Mira nada más qué bonita cabellera tienes, bien coqueta, bien bonita. Muy bien, socorrito. Gracias, padre. Bueno, quiero comenzar por saludar a todo el gentil auditorio, especialmente quiero dar las gracias a Jorge y Delia Rivas, que mandaron una tarjeta muy bonita con un generoso donativo, y qué pelado soy que no les he contestado, pero este la tenía aparte porque pensaba escribirles una carta de gratitud, pero aprovecho que me están oyendo en este medio para dar las gracias. Si me hubieran mandado su número de teléfono, ya les hubiera llamado luego, luego, y dejamos lo urgente, digo, dejamos lo esencial por lo urgente, entonces la he tenido aparte con la idea de contestarles personalmente, pero les agradezco mucho su donativo que realmente nos hace mucha falta aquí en esta parroquia, y esto es realmente algo maravilloso, les agradezco de todo corazón. Este, bueno, pues a nuestros queridos radioescuchas que nos están escuchando por el medio tradicional de la radio, quiero recordarles que ahora nos pueden ver a color, este, viendo mi camisa roja y viendo lo feo que yo estoy, a través de Facebook y a través de YouTube. YouTube, cuando les da la gana subirlo, pero en Facebook estamos en vivo, porque todavía no me muero. Pueden entrar ustedes a Facebook, a la página de Unidos por Cristo y María, oficial, pueden vernos en YouTube por medio de a las iniciales de Unidos por Cristo y María, UPSM, oficial, y pueden llamarnos también ahora que mi querido Chavita va a estar haciendo, va a estar aquí en cabina contestando las llamadas, ¿a qué número nos pueden llamar para hacernos sus comentarios, preguntas, chismes, aclaraciones, dudas, inquietudas, quejas, o qué sé yo? Nos, nos pueden marcar al dos cero nueve, dos, dos, cinco, dos, tres, uno, siete, dos, dos, cinco, dos, tres, uno, siete. Área dos cero nueve, muy bien. Muchas gracias, mi querida Socorrito. Hoy estamos celebrando a San Carlos Borromeo, es un personaje muy especial, porque él era sobrino, del Papa Pío IV, y entonces por ser sobrino a la edad de ocho años lo hizo clérigo, recibió la tonsura clerical, y lo mandó desde chiquillo a estudiar humanidades y prepararse en su carrera sacerdotal, a la edad de veintidós años lo hizo abad, cardenal, y consejero del Papa, tuvo muchos cargos. Bueno, eso gracias al nepotismo del Papa Pío IV, que era el tío de Carlos Borromeo. Carlos Borromeo parecía muy sencillo, muy tímido, le costaba trabajo hablar y demás, pero desempeñó un trabajo muy bueno, sobre todo en el concilio de Trento. Es patrono de la generación de mi hermano, el padre Jairo, y resulta que un día Jairo estaba fuera de de su parroquia en Santa Isabel, en la Conchita más bien, allá en Estapalapa, y estaba, terminó una misa y se puso una capa porque estaba haciendo frío, y de repente sintió un golpe que casi lo hace vomitar, y resulta que volteó y era una bala, veintidós, que le había pegado en el hombro, pero nada más le sacó un, le sacó un chichón, pero no, no, no cruzó ni la capa ni nada. Entonces le digo, te pasó exactamente lo que a San Carlos Borromeo, porque San Carlos Borromeo estaban las, haciendo oración, y alguien que no quería que, tenía cosas en contra de San Carlos, le dio un balazo y le rebotó también la capa, o sea, no, no le pasó nada. Una de dos, o lo protegió Superman o lo protegió San Carlos Borromeo, pero este, San Carlos Borromeo está sepultado en la iglesia de Milán, en la, en el domo de Milán, que es una belleza arquitectónica preciosa, y este, tuve oportunidad de ir el, hace dos años, en octubre, y dentro de de esa basílica, en la parte posterior, hay una, una escandinata abajo del altar mayor, en la parte posterior, donde está enterrado, donde está expuesto el cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo. Este, bueno, esta ha sido una aportación cultural del padre Disney para los cuates. ¿Cómo les fue con las elecciones? Bueno, estamos en expectativa, a ver quién gana. Ojalá que gane la democracia, y que realmente sea justo las elecciones. Es algo que no comprendo aquí, el voto popular no se toma en cuenta, sino los escaños electorales, el voto electoral. Ojalá que realmente la constitución se transforme, para que se cuente más el voto individual, el voto popular, que los votos electorales. Como que eso no funciona hoy en día. Funcionó cuando los padres de la patria hicieron la constitución, y que eran solamente trece colonias, entonces era más fácil hacerlo así. Era un país muy pequeño. Ahora que es un país con cincuenta estados, como que sería más justo que fuera el voto popular. Pero en fin, vamos a pedir a Dios porque sea lo mejor para este país. Y ayer fui con el doctor, por eso les dije que tenía que salir. Si ando medio malito, no les voy a decir de qué, qué les importa. Bueno, pero el hecho es de que fui con el doctor, me examinó, este, me puso el estetoscopio, y dice, respira hondo. Otra vez, más rápido. Ahora tose. Tose otra vez. Otra vez. Más veces. Dice, ya sé lo que tienes. Tienes tos. Tienes tos. No, no es cierto. Este, le dije, doctor, ¿qué padezco? Me dice, ¿padeces madanito? Bueno, hablando de doctores, resulta que me encuentro con alguien que me dice, fui con el doctor, me dio tres meses de vida. No, hombre, ¿y qué pasó? Pues como no le podía pagar, me dio otros tres meses. Ah, y otro dice, no, hombre, este doctor, doctor, gracias a este doctor, ya tengo que caminar, ya puedo caminar. ¿Qué? ¿No podías caminar antes? No, es que tuve que vender mi carro para pagarle. Bueno, entonces ya por eso podía caminar. Pero este, son los temas del día de hoy. A ver, ¿qué pregunta, chismes y comentarios, aclaraciones, dudas, finquitudes, quejas, o qué sé yo tenemos hoy? Oye, qué bonito cabello tienes, Socorro, no te había visto así, qué coqueta, que esa es la ventaja de verte en vivo y a todo color. Gracias, padre. Miren, la primera pregunta que tenemos aquí, o no sé si es pregunta, pero es así. Ah, que si puede hablar un poco más, explicar más qué es una indulgencia plenaria. Discúlpame, es que entró una llamada, no había puesto el modo de no molestar. No sé si me oigas, yo no te oigo. ¿Ya me oyes? Sí, sí lo escucho. Sí, sí, padre, sí lo escucho. Es que me entró una llamada y estaba en el modo, no había puesto el modo de no molestar, y por eso, este, ya no te oía. Ahora sí, vamos a ver, qué pregunta, chismes, comentarios, aclaraciones, quejas, o qué sé yo, tenemos el día de hoy. Nos pregunta una, nos dice una señora que si usted nos puede explicar un poco más, o si nos puede explicar qué es una indulgencia plenaria. Bueno, cuando Cristo confió a Pedro, el pontificado, le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra atado será en el cielo, lo que desates en la tierra desatado será en el cielo. Bajo esa potestad, el Papa puede conceder cosas que en nombre de Dios es el vicario de Cristo. Es decir, ¿cuáles son, qué son los dones que puede dar? Una indulgencia significa clemencia, significa bondad, significa perdón. Es decir, cuando alguien es indulgente, es alguien que es tolerante, que no toma en cuenta las ofensas, que perdona. Eso es una indulgencia. Entonces, no es el sacramento de la reconciliación. La reconciliación, el sacramento, perdona los pecados. Sin embargo, supone una reparación de la falta. Es por eso que se hace la penitencia. La penitencia que tiene que ser reparadora de esa falta que se ha cometido. No quiero decir qué tipo de penitencias dejo, porque luego las mujeres van a andar sospechosas. ¿Por qué andas tan cariñoso conmigo, eh? Este, ¿por qué me tratas tan bien? De seguro que me pusiste el cuerno y te fuiste a conversar con el padre Jorge y te pidió que me, que fueras más romántico. Bueno, no, pero por ejemplo, este, las penitencias que pongo es reparar la falta. Si has ofendido la reputación de alguien, trata de, eh, repararla. Es decir, oigan, el otro día hablé mal de esta persona y no me consta. Este, tratar de reparar la falta de alguna manera. Eso es la penitencia. Eh, la absolución está dada, el perdón está dado, pero supone la reparación de esa falta. Ahora, cuando alguien, eh, ha cometido alguna falta, eh, es la idea del purgatorio. El purgatorio que supone que no se puede entrar a nada impuro, puede entrar al cielo, sino que debe de estar limpio de todo pecado. Sin embargo, hay eh, obras aquí en la tierra que pueden, eh, ser purificadoras. El papa, eh, concede, o el cardenal, o el arzobispo, el obispo puede conceder indulgencias bajo algunas circunstancias. Es decir, las indulgencias se dan cuando alguien tiene intención especial para recibir esa indulgencia, ese perdón, esas faltas. Eh, por ejemplo, en el año santo, cuando se abre la puerta santa, eh, que es cada cincuenta años, o cuando hay alguna circunstancia especial. La reciente la tuvimos cuando el año de gracia, eh, eh, convocada por el papa Francisco hace unos tres años. Se, eh, en las catedrales se abrió la puerta santa, en la puerta central, y también se concedió en algunas iglesias, como sería San Stanislaus, me parece que fue una, y la otra fue San Patricio, allá en Sonora, donde se concedió que al ir en peregrinación, al confesarse, al asistir a misa y comulgar, al pasar por la puerta santa, se recibían indulgencias. Con esa intención, ahorita, durante ese tiempo de pandemia, el papa ha concedido indulgencias a los enfermos de, eh, eh, coronavirus. A quienes, eh, con intención, se confiesen, oren, este, pidan perdón por sus pecados, y ofrezcan su enfermedad con, eh, con amor a Dios, este, y con caridad. También ha concedido indulgencia a los enfermeros, a la, a los doctores, a quienes están arriesgando su vida, con esa intención de ofrecer su sacrificio, de ofrecer su entrega con amor, y reciben esas indulgencias. A los familiares de los enfermos, bajo esas mismas condiciones, se concede indulgencias, y ¿qué es esa indulgencia? Pues que sería que hay esa purificación para no pasar, eh, es, para salir pronto del purgatorio. Esa es la idea. Ah, esto causó escándalo a Martín Lutero, de que cuando se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, en, allá en mil quinientos y tantos, eh, él fue como monje agustino, y se escandalizó, que porque si se daban donativos para, eh, construir la Basílica, se concedían indulgencias, se decía, se está vendiendo, se está comercializando con el cielo, eso no es justo. Además, no está en la Biblia. No, no, todo está en la Biblia. Este, el café no aparece en la Biblia, pero lo disfruto mucho. Este, tampoco está la Coca-Cola y me gusta. Entonces, no todo tiene que estar en la Biblia. También encontremos precisamente en esa base de que Cristo le concedió a Pedro esa, ese poder de lo que haces en la tierra atado será en el cielo, lo que desatas en la tierra desatado será en el cielo. Entonces, con esa potestad divina, conferida a Pedro y a sus sucesores, la iglesia puede conceder esa indulgencia, aunque no esté en la Biblia. ¿Ok? Entonces, eh, es tiempo de perdón propiamente. Espero haberme explicado bien. Sí, padre. Muchas gracias, muchas gracias por esa respuesta. Y lo que sigue es, va por el, como por lo mismo de la indulgencia. Me dijo esta señora que ella va todos los días a misa y dice que si puede ofrecer su misa por una sola alma o puede poner más intenciones. Por ejemplo, dijo, dijo ella que su mamá y su papá ya han fallecido, que si puede pedir por los dos en la misma misa, o sea, al mismo tiempo, tomando en cuenta la indulgencia. Sí, de hecho, este, la intención de la misa puede ser por una o por muchísimas personas. Ahorita en este tiempo de, de, en noviembre, con motivo de todos los santos y los fieles difuntos, ofrecimos a la gente que escribiera, eh, las intenciones de todos, por todos los difuntos que querían pedir, y en cada misa, eh, leí los nombres de todas las personas que en esa misa se ofrecía, y, eh, están todos acomodados allí en, en, eh, están acomodados ahí en el altar, eh, y todas las misas, oramos por todas las intenciones de esas personas durante todo el mes. Todo el mes de noviembre estamos pidiendo por todos los fieles difuntos, que, los que apuntan, eh, su misa. Entonces, la misa puede ser celebrada por una o por muchas personas, no hay problema. ¿Ok? Muy bien. Ah, la siguiente pregunta, quieren saber si los sacerdotes también votan en las elecciones. Pues, eh, estoy tan gordo que voto y reboto. Eh, en México, cosa muy curiosa, los sacerdotes no estábamos ni considerados ciudadanos, ni con derecho a voto, ni a ser votados. Entonces, eh, fue gracias hasta que entró Carlos Salinas de Gortari, que renaudó las relaciones de iglesia y estado, en la cual los sacerdotes ya pueden votar en México, pero, eh, tengamos en cuenta que los sacerdotes no dejamos de ser ciudadanos al ser sacerdotes. Somos ciudadanos y tenemos también obligaciones ciudadanas. Eh, no está correcto que nosotros nos lancemos a a la política. Se ha dado casos de sacerdotes que han, eh, sido, que se han involucrado en la política. Uno de ellos fue, por ejemplo, el padre Ernesto Cardenal, allá en Nicaragua, que ya falleció, y que el papa Juan Pablo II lo amonestó, porque fue, fue partícipe de la revolución sandinista, y al término, al triunfo de la revolución, se le concedió ser ministro de educación. Entonces, el papa lo regañó y dijo, no, o te dedicas al sacerdocio, te dedicas a la política. Hubo un, eh, eh, sacerdote en Haití que, eh, se lanzó a la presidencia, y fue, este, eh, se hizo un golpe de estado, estuvo protegido en Estados Unidos, luego regresó, pero como sacerdote, era un buen sacerdote, pero un mal político. En, ah, Paraguay, hubo un obispo que fue presidente de Paraguay, dejó el ministerio, este, y se dedicó a la política. Podemos nosotros tener una participación política ciudadana, y como ciudadanos tenemos que emitir nuestro voto, yo voté, eh, eh, anticipadamente lo deposité en el buzón electoral propiamente de, de, que estaba destinado aquí en mi condado, y voté con mucho tiempo. No les voy a decir por quién voté, este, pero sí voté. Tenemos obligación de votar. ¿Qué más? Muy bien, padre. Ah, la siguiente pregunta es, que cuando se lee el evangelio, ah, y si, y terminan de leer el evangelio, la respuesta del pueblo es alabado sea, señor, o gloria a ti, señor. No me acuerdo, como yo nunca contesto, te alabamos, señor, ¿ok? Este, o gloria a ti, señor. No, no me acuerdo cuál es la respuesta, pero sí es la respuesta. Miren, de todas maneras, eh, entendamos esto, la celebración de la Santa Misa es un diálogo entre Dios y, y su pueblo. Desde el hecho de que, eh, el sacerdote en representación de Cristo toma la iniciativa y, y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. O sea, es un diálogo. Vamos a reconocer nuestros pecados. Y luego viene la, esta respuesta, señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Este, y respondemos de alguna manera. Estamos respondiendo. Es un diálogo. Ah, Dios nos habla a través de la, de la, de la primera lectura, le respondemos, le respondemos además con el salmo responsorial, en el cual hace referencia a esta primera lectura, y respondemos a ese salmo, posteriormente la segunda lectura y el evangelio. Después del evangelio viene la humilía, que es una comunicación. El sacerdote no puede hablar de algo que vaya en contra de las enseñanzas de la iglesia, sino que todo debe de estar relacionado precisamente con el, las lecturas y con lo que es el evangelio enraizado en la realidad del día de hoy. De alguna manera nos debe de dar un mensaje claro y conciso de cómo vivir nuestro cristianismo, cómo vivir comprometidamente el evangelio. Y posteriormente tiene ese diálogo, la petición de los fieles, son los, los fieles los que le piden a Dios, este, y le rogamos al señor. Y posteriormente le ofrecemos al señor algo de lo que él nos ha dado. Ojalá que le demos mucho, de lo mucho que él nos ha dado. Es la ofrenda, el ofertorio. Antiguamente se le presentaban los productos del campo, algunos vendían hasta sus casas y se la, y el dinero se lo daban a los apóstoles para que lo repartieran equitativamente. Hoy en día, pues ya no trabajamos en el campo, ni se trata de que venda su casa, pero sí que por favor des en conciencia, des por lo menos, este, una porción de lo que ha recibido, este, en conciencia en la, en la colecta. Junto con el pan y con el vino es la ofrenda del pueblo a Dios, y el señor lo transforma en su cuerpo y su sangre. Y entonces nos lo da, nos lo entrega. Es, es un diálogo constante. Entonces esa respuesta es palabra de Dios, te alabamos señor. Esta es la palabra de Dios, bendito seas por siempre, señor, o gloria a ti, señor Jesús. Este, no recuerdo cuál es la respuesta, qué mal, ¿verdad? Pero ni modo, este los hay, que ya no me dejan, pero lo importante es saber responderle al señor, ¿ok? Bueno. Sí. No te contesté. Yo sí, yo sí recuerdo, sí, padre, yo sí recuerdo la, la respuesta es gloria a ti, señor. ¿Cuál es? ¿Cuándo es? ¿Cuál es? Gloria a ti, señor Jesús. Gloria a ti, señor Jesús. Muy bien. Sí, porque la, la pregunta es que cuando se termina de leer el evangelio, y cuando terminamos de, de escuchar el evangelio, el pueblo contestamos, gloria a ti, señor Jesús. Y las otras es te alabamos señor, ¿verdad? Sí. En las lecturas es, sí. El final es gloria a ti, señor Jesús. Correcto. Así. Nada más que ahorita me pescaron en offside, en mis cinco, en mis cinco minutos de Alzheimer's, y por eso no, no me acordaba. Pero sí voy a misa, créanmelo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Sí se lo creemos, padre. Gracias, socorro. ¿Qué otra pregunta, chisme, comentario tenemos? Hasta ahorita son las preguntas que yo tengo, parece que Salvador está acá en el siguiente estudio, agarrando otra, no sé si es pregunta, pero él está en el teléfono. Cuéntame. Lo que yo tengo es. Lo que tú tienes que. Sí. Es todos. Aquí en mis manos, esas son las. Yo lo que tengo. Son las preguntas que yo tengo, padre. No, yo tengo sueño y tengo este así en comodidad, así que al ratito me voy a recostar un rato, qué caray. Voy a hacerle caso a mi médico, me dice, no trabajes tanto hombre, digo, pues si no trabajo es es un gusto hacerlo, pero ahora como que sí me voy a recostar. Bueno, y este cuéntame, ¿viste lo de las elecciones anoche? Sí, estuve viendo un rato, padre, pero también ya me fui a acostar porque pues no no llegaban a nada. No, es que creo que hasta ahorita, hasta el momento, todavía no sabemos quién, si tenemos nuevo presidente, si seguimos con el nuevo presidente, creo que todavía no sabemos. Y ni hay que esperar hasta el día seis para hacer el cuento de los votos. Es decir, se supone que en los votos electorales deben conseguir doscientos setenta votos electorales. Y según parece hasta ahorita, Joe Biden va en doscientos treinta y ocho y este Trump va en doscientos dieciocho, algo así. Entonces, como que todavía faltan los estados que se definan por por cuál, pero ahora este Donald Trump ha pedido que se cuenten, se recuenten los votos de Wisconsin, este, porque salió ganador Biden. Entonces, es un relajo, esto es como de telenovela, pero esperemos que sea cual sea el resultado, sea bueno para nuestra nación y que yo creo que no depende tanto de un presidente, sino de cada uno de los ciudadanos, el hecho de cómo tomar este la vida y cómo confrontar nuestra responsabilidad cívica. ¿Ok? Entonces, la actitud que debemos de tener. No porque se apruebe una ley, decía Santo Tomás, Tomás Moore, una ley injusta no es una ley y no tenemos por qué seguirla. Vamos a decir, aunque se apruebe el aborto, no tenemos por qué abortar. Aunque se apruebe el matrimonio del mismo sexo, pues no es obligatorio que te cases con alguien de tu propio sexo. Este, entonces, ojalá que realmente nosotros cristianos sepamos que hay una ley que va por encima de todas, que es la ley del amor. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo, como a uno mismo. Y mi prójimo se llama Estados Unidos, mi prójimo se llama México, mi prójimo se llama Nicaragua, Venezuela, España, Argentina. Es decir, mi prójimo es mi planeta. Entonces, más que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios. Y eso no significa faltar el respeto a la humanidad, sino más bien amar a la humanidad de tal forma como Dios ama tanto al mundo que nos ha entregado a su propio hijo, para que por él tengamos vida, y vida en plenitud. Así que los presidentes son temporales, unos vienen, otros se van, pero creo que la importancia es de que la fe católica, nuestra fe en Dios, sigue pese a cualquier presidente. En México, el siglo pasado, tuvimos un presidente que persiguió a los cristianos, que ejecutó a muchos por el simple hecho de llevar un escapulario, un crucifijo, que hubo una persecución en contra de la fe cristiana, y sin embargo, nosotros seguimos adelante, y ese presidente, pues, está en el olvido. ¿Ok? Sin embargo, muchos de los que él mató ahora viven para siempre y son santos. Podemos contar con tantos, Santo Toribio, San José Pérez del Río, el Beato Miguel Pro, etcétera. Así que nosotros vamos muy por encima de cualquier mandatario. Nuestro mandatario principal es Dios, a quien amamos, y nos da mucho gusto servirle. ¿Ok? Así es, padre, pues, muchas gracias. Gracias por su respuesta, así por toda la enseñanza que nos da cada día. Gracias. Muy bien, Socorrito, este, no hay alguna última pregunta, chisme o comentario. No, no hay más, ya es, fue todo por hoy, padre. Bueno, pues, que tengan un día muy bonito, que vivan con fe, con amor a Dios y amor al prójimo, y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya a todos. Amén, gracias, padre. Muchas gracias. Igual, padre, bendiciones. Bye. 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 Gracias.